de la audiencia de este maravilloso programa Mujer en Acción, hermanos en Cristo y amigos que todavía no han recibido a Cristo Jesús, que están en sintonía en esta noche del día lunes diecinueve de abril del dos mil veintiuno, es una bendición y un privilegio grande dirigirnos a ustedes, les saluda a su amigo y hermano Daniel Rodríguez, gracias a Dios, que el Señor nos permite estar nuevamente en este lugar para poder traer palabra de Dios bendiga mis hermanas que están también conmigo, mi hermana Ana Flores, mi hermana Esterlina, en esta noche estamos llevando a cabo este maravilloso programa, gracias a Dios, nuestra hermana siempre dispuesta, nuestra hermana Noemí también, que está en la cámara, que le bendiga, a su padre, nuestro hermano Efraín mente, Dios le bendiga, que está también con nosotros en esta noche maravillosa, para mí es un privilegio estar con mis hermanas nuevamente, pues de algún tiempo no es que estábamos de vacaciones, sino que tenemos bastante trabajo en la obra del Señor, así es que Dios bendiga a nuestros hermanos que andan por la oración, teníamos que ir a oración, pero pues también teníamos el compromiso de estar con mis hermanas, así que nuestros hermanos andan por la oración en Riverhead, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que pueda estar con ellos allá también, así que estar con nosotros en este lugar, antes de entrar a la predicación, este, quiero decirle ya que hay algunos hermanos conectados que me conocen, amigos míos en mi página también, de que gracias a Dios, el Señor pues ya me dio un segundo bebé, estoy muy alegre, tiene diecisiete días, y el Señor pues me bendiga, y también pues me ven con la mano vendada, es que tuve un accidente, algunos lo saben, algunos todos lo saben, pero pues aquí estamos ya casi un mes de no estar trabajando, debido al accidente que tuve en el trabajo, solamente pues estamos esperando que el doctor Fierpe echa para que me haga una sujilla en el dedo, y luego pasan los días y voy a regresar a trabajar, así es que a nuestros hermanos que nos sintonizan, les pido sus oraciones para que sea el Señor guiando las manos del doctor, que va a tocar mis dedos, para que mis dedos queden igual que estaban antes, así es que gracias a Dios por este privilegio que el Señor me ha dado en esta noche, de poder compartir la palabra de Dios, yo sé que ya muchos de nuestros amigos y hermanos que también sintonizan, ya compartieron el video, pero si usted no lo ha hecho, comparta este video, que vamos llegando al momento de la predicación, no porque yo predique, sino que vamos a escuchar palabra de Dios, y el tema que traemos en esta noche es muy importante, de que lo escuchen muchos, y algunos que han estado dentro del evangelio y se han salido, y por algo motivo tienen algún pensamiento diferente, en que ya no hay oportunidad para ellos en regresar a los caminos de Dios en esta noche, queremos hablar a ellos también, así es que es muy importante que usted que está en sintonía, y tiene el espacio, pueda sintonizarlo, lo que resta de este programa, para que pueda edificarse la palabra de Dios, claro que están en sintonía también a través de la radio internet, las triple doble B o bachalom li punto com, que el Señor le bendiga grandemente, desde donde quiera que nos sintonice, yo sé que a través de esta radio internet, nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo, y gracias a Dios por ello, bien, vamos a ir a la palabra de Dios, le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, si usted querido hermano, amigo que nos sintonice, tiene Biblia en mano, habla del libro de Hebreos, y si no, pues solamente, pues escuche lo que nosotros vamos a leer, libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, es la palabra que estaremos orando, predicando en esta hora maravillosa, gloria a Dios, libro de Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, dice la letra, amén, porque si pecado en los voluntariamente, después de haber recibido el proceso de la verdad, ya lo quedamos en el piso por los perros, si no, la horreta es que la razón de juicio, se aporte fuego a remorar a los adversarios, el que vio nada la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os comparecisteis, y el despojó de vuestros bienes sufristeis con gusto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y merturada confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agrará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, palabra de Dios, unos hermosos versículos que hemos leído en esta noche maravillosa, esperando que sea de bendición para su vida esta palabra, es muy importante prestar atención a todo lo que vamos a hablar, ya que este versículo 26, 27 y 28 de este capítulo 10, ha sido a unos versículos de controversia, ¿por qué? porque lo hemos tomado a la ligera y muchas veces se ha rechazado a aquel que ha caído de la gracia, y se le ha condenado rotundamente, de que ya no hay esperanza para él, y al echar a alguien, o al cerrar las puertas a alguien, se van familias enteras, y el caso es, de que Dios no los ha puesto por jueces, sino para traer a las almas a Cristo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para hablarle a las almas, para predicarle evangelio de Cristo, entonces ¿por qué están escritos estos versículos? es que toda la Biblia está escrita para nuestra enseñanza, y es muy importante saber lo que quiere decir, ya que los versículos están escritos y tienen una sola interpretación, y es muy importante queridos hermanos, queridos amigos, muchos que son hijos de cristianos, que se han salido, nunca aceptaron, llegando a la adolescencia, decidieron tomar sus propios caminos, pero tienen una mentalidad dentro de sí, de que cuando alguien acepta al Señor, se bautiza, y luego le paga el Señor, ya no hay más remedio para Él, y que ya no hay esperanza para Él, y pareciera como en el versículo primero que hemos leído, que no hay esperanza, pero es muy importante saber de qué se trata, para después analizarlo, comprenderlo, porque de lo contrario Dios no va a perder cuenta un día, que muchos se han ido al infierno, y causa de ello, nosotros, que le hemos dicho, ya no hay esperanza para usted, por eso es muy importante que el predicador debe de estudiar la palabra de Dios, es muy importante que los ministros, el pastor, el anciano, y los predicadores, y los miembros de la iglesia, prediquen la palabra de Dios, y que entiendan, y que espudrillen, y que lean, para qué, para que sepan lo que vamos a decir, muy bien, sabemos que el libro, o la carta, los hebreos, lo mismo dice, el mismo nombre, dice hebreos, fue enviada a los hebreos, a los judíos, a los judíos, fue enviada a los hijos de Israel, los que habían aceptado a Cristo Jesús, en la iglesia primitiva, se tiene la cuestión, o se dice, de que fue Pablo, algo otro que fue a Polo, se pasó, algo otro de los apóstoles, quien escribió la carta, mayormente se le adjudica a la foto de Pablo, más sin embargo, la carta es anónima, a algunas Biblias, como la Biblia del Oso, dice específicamente, de la foto de Pablo a los hebreos, pero la reina valera que tenemos, no tiene nombre, sino que es anónima, pero, como quiera que sea, quien la haya escrito, es palabra de Dios, fue un siervo de Dios, y quien la envió a los judíos, a los israelitas, que habían aceptado a Cristo Jesús, y en medio de ellos, habían también gentiles, como los griegos, que aceptaron a Cristo Jesús, el caso es, y este es el dilema, el caso es que el escritor de la carta, los hebreos, se da cuenta, de que los judíos, que habían aceptado a Cristo Jesús, les estaba costando un poco, asimilar muy bien, de que ya el viejo pacto no tenía validez, le estaba costando asimilar, que lo más era necesario recibir a Cristo Jesús, y que los pecados se han perdonado, y no había nada más que hacer, que servirle al Señor, perseverar dentro del evangelio, entonces los judíos, querían judaizar la iglesia de Cristo, querían meter los ritos de la ley, querían que los hermanos gentiles se circuncidaran, querían que guardaran las lunas nuevas, que guardaran el día sábado, y es por eso, que el escritor a los hebreos manda esta carta, porque se da cuenta, de que se estaban volviendo en apóstatas, apóstatas, ¿por qué? Porque el que va en contra de la enseñanza de Cristo es un apóstata, y entonces el escritor a los hebreos se da cuenta, de que si se convertían en apóstatas, estaban en un peligro eminente, ¿de qué? De ser rechazados por Dios, ¿por qué? Porque ya Cristo había muerto, entonces el apóstol Pablo predicando a las iglesias, allá en aquellos lugares, empieza a poner el fundamento, y él dice, yo puse el fundamento como experto, arquitecto, y el fundamento es Cristo, y sobre este fundamento ustedes van a reivindicar, pero el fundamento ya está puesto, no se puede poner otro fundamento, entonces el apóstol Pablo, cuando iba practicando, enseñaba muy bien, les habla a los caratas, que también los caratas, estaban escuchando aquellos judíos que querían judaizar la iglesia, y entonces entraron en una duda diciendo, ¿será que Pablo nos ha dicho la verdad, o será que hay que practicar también la ley? El caso es que la ley, la ley ritual, llegó hasta Cristo, cuando Cristo muere, se termina la ley ritual, los ritos que se hacían en la ley, terminaron, lo que nosotros todavía practicamos es la ley moral, más sin embargo, estaba este dilema, y entonces los hermanos estaban a punto, de alguna manera, ser enredados, y algunos habían entrado en duda, por eso el escritor a los hebreos, manda esta carta, y esta es la quinta advertencia que encontramos en la carta a los hebreos, y esta advertencia es sobre el peligro de la reincidencia, o sea, de volver a practicar lo que se practicaba antes, es muy importante darse cuenta, queridos hermanos, querida audiencia, queridos amigos, que la palabra de Dios es hermosa, y que Cristo no ha venido a condenar a nadie, sino a dar vida y vida en abundancia, mientras hay vida y esperanza, entonces el apóstol ahora, ahora es que todos los hebreos, empezando el versículo que le dijimos, dice, porque si me calmo voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, en otras palabras, si desobedecemos nosotros voluntariamente, después de haber recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, después de haber aceptado, después de que han recibido la verdad, ese conocimiento, de que ya los ritmos no valen para nada, ¿para qué? para poder ser justificado, ya que los ritos, como la sangre de los machos cabellos, como la sangre de los palominos, o todos los animalitos que llevaban para recoyarlos, y rociar aquella sangre, sólo cubría los pecados, los tapaba en otras palabras, más sin embargo, la sangre de Cristo, no sólo tapó, no sólo cubrió, sino que erradicó totalmente los pecados, no sólo de los israelitas, sino del mundo entero, por eso dijo Juan cuando estaba en el río de Jordán, bautizando, y venía Jesús, y lo vio, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había recibido, de que quien quiese descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, que ese era el Hijo de Dios, entonces Juan ahora está viendo la visión, y ven el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, sobre Jesús, y es por eso que alza su voz y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entonces el escritor de los sabedores está diciendo, después de que han recibido los conocimientos de la verdad, ahora conocen de que ya no hay nada más que hacer, ya tienen que matar animales, ya no tienen que degollar, o habiendo conocido, o recibiendo conocimiento, si ustedes quieren volver a practicar esto, si ustedes quieren volver al judaísmo, entonces dice, ya no hay más sacrificio por los pecados, ya no queda más sacrificio, porque Jesús vino a morir una sola vez, una sola vez, vino a morir por toda la humanidad, para que aquel que crea, se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón, se asalvo por el derramamiento de sangre, entonces dice el escritor, porque si pecaremos, desobedeciéramos, no volviéramos atrás a la religión, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego que han de demorar a los adversarios, a los que se ponen en contra, entonces, es aquí, donde queremos aclarar, de que no es aquel, y tampoco estamos a favor de que se practique el pecado, ya que Pablo dijo, perseveraremos en la graa y en el pecado, para que la gracia funda, en ninguna manera, pero de repente, alguno se despidó, de repente, a alguno le partó la fe, y se fue al mundo, le falló el Señor, y ojo, muy importante que usted ponga atención, porque no estamos a favor del pecado, y es por eso que la iglesia se predica fuertemente, de que nosotros estemos con los pies adentro, que no practicamos la maldad, porque el que peca es el diablo, mas sin embargo, alguien le falla a Dios, y luego reconoce que le ha fallado a Dios, y viene, y viene, y se reconcilie con el Señor, y empieza a servirle, y se aparta, confiesa sus pecados, Dios es misericordioso para perdonarme, eso no quiere decir, que usted va a estar entrando y saliendo, ahora bien, el escritor quiere dejarles claramente a ellos, a los que querían judaizar la iglesia de Cristo, que si ellos seguían practicando los ritos de la ley, entonces ya no había más sacrificio por los pecados, por la desobediencia de ellos, lo que, lo que iban en paralela, una horrenda expectación de juicio, y de error que había, de devorar a los adversarios, que había, que van a consumir, aquellos que están en contra de Cristo, porque le dice él, el que viola la ley de Moisés, hablando de los judíos, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente, los judíos sabían muy bien, ya que ellos desde pequeños sabían el Pentateuco, y la cultura de ellos es que lo saben desde pequeño, entonces, sabían el Pentateuco, y sabían lo que quería decir, y es por eso que ellos sabían, que el que violaba el pacto de la ley, y habían testigos, dos o tres testigos, que los habían visto, adorando a dioses muertos, que los habían visto plafemando el nombre de Dios, entonces morían irrevisiblemente, los sacaban de la ciudad, y los mataban a petradas, por cuanto había violado el pacto de la ley, y es por eso que le dice, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente, ahora le dice el 29, cuánto mayor castigo pensáis que merece, el que pisoteare al hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera prenda al espíritu de gracia, entonces, ellos conocían muy bien, que el que transgredía el pacto de la ley, moría irrevisiblemente, ahora dice, cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece, al que pisotea la sangre de Cristo, al que menosprece la sangre de Cristo, al que dice en otras palabras, no es suficiente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del calvario, tenemos que seguir practicando el pacto ritual, o la ley ritual, entonces le dicen, que creen ustedes que merecen esto, ¿por qué? porque la sangre derramada por Jesús, es el nuevo pacto, con esto se firma, del nuevo pacto, con esto compra, para el pecado que nosotros habíamos cometido, por lo tanto, tanto ellos, como los gentiles, que rehúsan a creer en el Señor, y algunos apóstatas, que se han atrevido a decir, que no es suficiente la sangre de Cristo, para perdonar nuestra desobediencia, merecen el castigo eterno, el fuego que los ha de devorar, el lago de fuego, que ande con azufre, eso es lo que el apóstol, o el escritor a los hebreos, le está diciendo los hermanos, allá, en Israel, a la iglesia de Cristo, que estaba ahí, la iglesia primitiva, en otras palabras, que no se dejaran engañar fácilmente, porque ya se les había predicado a ellos, ya se les había enseñado, de que Jesús había muerto por la humanidad, y que solamente era necesario recibir a Cristo, que ya no tenían que circuncinarse, que ya no tenían que guardarnos el sábado, que ya no tenían que guardar las lunas nuevas, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro salvador, Cristo es el sábado, Cristo es nuestro reposo, por lo tanto, les dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo merece que el que pisotea la sangre de Cristo? Tanto, los que hemos recibido a Cristo Jesús, y jugamos con el Evangelio, y andamos jugando al cristiano y al no cristiano, que en la iglesia somos uno y afuera somos otro, como aquel que nunca acepta a Cristo Jesús, aquel que dice, no creo que él pueda perdonarme, aquel que dice, no necesito de Jesús, también este va a ir al lado del pueblo, porque ese es el castigo, y de ese castigo, nuestro Dios quiere salvar a la humanidad, y ese castigo nos ha salvado nosotros, y hemos recibido a Cristo Jesús, y esto le está enseñando el escritor a los hebreos, y es por eso que les decía al principio, que estos versículos han sido de cuestionamiento, ¿por qué? porque muchas veces se han usado para acercar totalmente a aquellos que hayan apoyado a Dios, entonces nosotros estamos para restaurar a las almas, no que estamos a favor del pecado, como lo dije, no que agarramos nosotros a versículos para taponernos de cobija, no, Dios no es libre, ¿por qué? porque aquel que lo hace con conocimiento, sabiendo que está en la verdad y se aparta, entonces no le espera más sacrificio, sino una horrenda hierbor de fuego, pues conocemos al que dijo, mire la venganza, yo daré el pago, dice el Señor Gloria a Dios, el escritor de los hebreos sabía muy bien a quién les estaba escribiendo, sabía que los judíos conocían muy bien al que dijo, mire la venganza, ¿de quién el que había dicho otras palabras? Dios, amén, Jehová de los ejércitos, ella lo conocía muy bien, mire la venganza, por lo tanto, yo daré el pago dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, él es el que va a juzgar, dice el apóstol Pedro, de que el castigo, el juicio comienza por la casa por la casa comienza el juicio de Dios por ende, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? mire que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? el impío es aquel que está dentro de la congregación y comete impiadas, comete cosas peores que los inconversos, por eso es importante que los que estamos dentro de los caminos del Señor estemos con los dos pies adentro, que estemos seguros que nuestro corazón se lo hemos entregado a Dios, ya basta de estar viendo atrás, ya basta de estar diciendo voy o no voy, merecido o no merecido, necesitamos desde una vez, ¿por qué? porque Cristo pronto viene, entonces sí que el escritorio se reó, ¿por qué? porque le estaban dando esta enseñanza a los hermanos que estaban como queriendo entrar en duda y no, y aquellos que estaban firmes, dándole la certeza de que ellos habían padecido mucha persecución, por lo tanto le dice, pues conocemos al que dijo mire la venganza, por lo tanto nosotros no podemos pecarnos, nosotros tenemos que darle la venganza a Dios, si alguien nos hace algo, demandémoslo a Dios, Él pelea por nosotros, si alguien le hace daño a los hijos de Dios, se le va a ver con el Señor, quizás nos pueden matar, nos pueden quitar la vida, y pueden decir, ¿y dónde está su Dios? no lo libró, se equivoca, porque será nuestro último día de vivir, por eso Dios nos permitió, si no ha llegado el día todavía, aunque nos apunte con la pistola, no le va a disparar, porque Dios pelea por nosotros, dice el 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, por eso es importante, querida iglesia de Cristo, que ustedes te firmen, ¿por qué? porque cuando caemos en las manos de Dios vivo, entonces nos pasa factura, ¿qué le pasó a David? David pensó tapar la desobediencia, más sin embargo Dios lo había visto, entonces cuando llegó Natán con la parábola, él se enojó, se indignó y dijo, el tal que pague cuatro tantos más, es digno de muerte, pero que pague cuatro tantos más, le dijo Natán, ese eres tú David, se le fueron los colores a David, muchas veces nosotros somos prestos para tildar, pero se nos olvida que tildamos con un dedo, pero cuatro nos tildan a nosotros, por eso es importante, querida iglesia de Cristo, que nosotros nos mantengamos firmes y oremos por aquel que anda en desobediencia, que oremos por aquel que no se quiere afirmar, porque el que afirma es el Espíritu Santo, el que convence es el Espíritu Santo, pero si usted se encarga de ser tan estricto, recuérdese, recuérdese que no todo el tiempo estamos fuertes dentro del evangelio, de repente llegan pruebas, llegan debilidades, y cuando llegan a debilidades, queremos que tengan misericordia con nosotros, pero cuando alguien pidió misericordia, no se la timo, le digo la espalda, y juicio sin misericordia, se hará con aquel que no hace misericordia, y con la misma bala que medís, seréis medidos y un poquito más, aleluya, repito, con esto no estamos tomando comida para tapar el pecado, desobediencia, desobediencia, solamente queremos dejar claro, querida audiencia, queremos dejar claro lo que el apóstol dice, para que usted y yo tomemos fuerzas en el Señor, mientras hay vida y esperanza, mientras estamos en Cristo, debemos de leer la palabra de Dios, para saber qué es lo que nos quiere decir, para saber a qué le vamos a decir amén, y a que no le vamos a decir amén. Entonces, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, si usted le vaya a Dios, y usted está predestinado para la salvación, créame que Dios va a traer, porque lo va a traer, sin un brazo, sin un ojo, sin otro brazo, pero usted va a venir, y hay muchos testimonios, y si usted es psico de cristiano, y no quiere vivir, Dios lo va a traer, hay que ser enfermo, muriendo sin agrae enfermedades, y no es que Dios le agrade, más embargo, Dios sabe que esa es la manera que usted puede arrepentirse, y por eso es mejor que venga sanito a los caminos de Dios, y usted que trae el evangelio, no juegue con el evangelio, sino manténgase firme, porque Dios lo ha llamado para trabajar dentro de su obra, entonces, pero traer a la memoria los días pasados, le dice el éxito a los heredos, hay lo mismo que le están diciendo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales te después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimiento, después de que recibieron a Jesús, empezaron a ser perseguidos, ya que en la iglesia primitiva, en ese tiempo estaban los emperadores, que se creían dioses, entonces, aquel que no rendía culto a los emperadores, era perseguido por las personas, por la guardia del emperador, tanto los cristianos como los judíos, eran perseguidos, ¿por qué? porque los judíos siempre daban gloria a Dios, aunque había algunos desobedientes que adoraban a Dios de ajeno, más sin embargo, a hombres no lo adoraban, y es por eso que perseguían a los judíos y a la iglesia, porque no rendía culto al emperador, entonces, cuando muchos judíos gentiles se rindieron a Cristo, se volvieron a Cristo, empezaron, dice el apóstol, a tener gran combate de padecimiento, lo empezaron a perseguir, a nosotros en la vida, en la era actual, aquí en el occidente no hemos padecido, dice Pablo, hasta la sangre, no hemos sufrido persecución, si a alguien le han golpeado en la boca porque es malcriado, cuando va a evangelizar, no tiene usted manera de hablar de las almas, es muy importante que sepamos hablar, no con esto no le estoy diciendo, que no podemos decir a las almas, que si no obedecen van para el pierdo, pero hay manera de hablar, dice el apóstol Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, amén, aleluya, gloria a Dios, la iglesia de Cristo tiene que saber hablar para ganarse las almas, amén, y hay algunas almas que Dios trata directamente con ellos, y le dice, si no me serviste voy a cortar, si no me serviste mando al invierno, pero Dios trata diferentemente con a todas las almas, no trata igual, por lo tanto nosotros le damos Biblia, que Biblia vamos a hablar, entonces dice el escritor, después de haber sido iluminado, tuvisteis gran combate de padecimiento, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, mire agarraban a los cristianos, los llevaban al coliseo, y los tiraban a quienes, a los leones, a los tigres, y la visión que estaba sentada en la crada, de allá del coliseo, mire aplaudían, se enardecían, y se reían de aquellas gentes humildes, ¿por qué? porque aquellas gentes humildes eran comidas de morada, según ellos, por ignorantes, por no darle gloria al emperador, al César, más sin embargo, dice la historia, que había algunos que estaban ahí sentados, ahí en las gradas, que al ver la valentía de estas personas humildes, y algunos con niños, se confundían dentro de sí, y también se bajaban de las gradas, y se iban a poner con ellos, para que se los comiera el león, ¿por qué? porque de esta manera también recibieron al Señor, por el testimonio de ellos, entonces por eso le dice a la escritora de los hebreos, o a ellos que le está escribiendo, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros, de los que estaban en una situación semejante, los que se bajaban, y se ponían a la par, que tremendo, y le sigue diciendo, porque de los presos también los compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, entonces se compadecieron de los presos, y algunos les confiscaron las cosas que tenían, como las casas, los terrenos, vinieron los del emperador, y les quitaron a estos cristianos, ¿por qué? porque se estaban burlando, según ellos, del Dios, del emperador, por lo tanto les confiscaron sus bienes, más sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, gozosos, y les dice, y sufristeis con gozo, después de haber sido despojados, sabiendo que tenéis en vosotros, una mejor y perdurable herencia en los cielos, o sea, les está animando, de que no se dejen engañar, por aquellos que no quieren volver al judaísmo, porque ya habían sufrido persecución, ya habían sido arrastrados, algunos habían sido comidos por la piedra, algunos les habían confiscado sus bienes, por lo tanto, después de haber sufrido tanto, iban a volverse apóstolos, no, 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 les dice el escritor, un momento, piensen en lo que ustedes han padecido, ¿por qué? ¿por qué? porque ustedes, sabiendo que tienen un mejor y perdurable herencia en los cielos, por eso no pierdan vuestra esperanza, ¿por qué? porque tienen una perdurable herencia en los cielos, porque han recibido a Cristo, y por haber recibido a Cristo, han sufrido persecución, han sufrido los embates del emperador, sus hermanos han sido comidos por la piedra, a ustedes les han quitado la piedra, los han dejado sin nada, muchos andan en las catacumbas, muchos están escondidos en las cuevas, mira si al final escrito los hebreos, ¿cómo dice? el tiempo me faltaría de hablar y empiezan a hablar de quienes, y por último dice, y el mundo no era digno, no era digno de esto, de quienes, de los que andaban en las cuevas, en las catacumbas, en las cabezas más suribis, aleluya, escondidos, fueron hablando de Cristo, predicando el evangelio, a la baba y sin la vida, cuando Felipe iba huyendo, llegué allá en el Jerusalén, iba yendo a la aldea, iba huyendo porque lo perseguían por predicar, pero cuando llega la siguiente aldea, no se queda parado, sino que lo invitan a una casa, donde está un enfermo, entra predica, ora por enfermo, y el enfermo se salga, y muchos se salvan, y empieza a predicarle al genio, Felipe, aquel diácono Felipe, que habían puesto, imagínese a ustedes, iba siendo perseguido por predicar, al entrar en la siguiente aldea, no se queda callado, también Rodríguez se hubiera quedado callado, se hubiera escondido, ¿por qué? porque soy miedoso, somos miedosos, la pandemia nos ha encerrado, la pandemia no nos va a salir, dicen, no voy a la iglesia porque me voy a contagiar, no voy a la iglesia porque me van a contagiar a los hermanos, ¿usted cree que la máscara nos libre de contagiarnos? ¿le narco es el? no, si lo usamos porque somos respetuosos a la ley, pero venga porque si Cristo no quiere que usted se vaya de la pandemia del virus, no se va a ir, por lo tanto no sea miedoso y afirmese la obra de Dios, porque estos hombres dejaron un gran legado, ¿qué recado vamos a dar nosotros? como dice el escrito en el siglo XXI, que fuimos miedosos, que ya pasó casi la pandemia y todavía hay congregaciones cerradas, que ya se pueden reunir en grupos y no van, pero a las tiendas, allá sí van, a los comedores sí van, que tremendo, lamentable el caso, pero le sigue diciendo el escritor, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, a la iglesia de Cristo actual le dice, no pierda la confianza querido hermano, querido amigo, venga Cristo, porque hay confianza en el Señor, hay esperanza, por lo tanto queridos hermanos, no perdamos la esperanza en Cristo, que un grande galardón nos está esperando, si seguimos luchando, trabajando, dentro de la obra de Dios, si alguien le dice, usted no sirve, usted no tiene salvación, han habido sordos y siga al Señor, porque el que da la salvación es Cristo, quien murió por la humanidad es Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, quien es el que juzgará a los hijos de Dios, Dios es el que justifica, quien es, además Cristo murió por los pecadores, el que además intercede por nosotros, si alguien que se lleva destricto y que no ha leído la Biblia dice, vaya y ensuciese más, porque la Biblia dice, el que está ensucia, el que se ensucia más, no ha entendido lo que quiere decir la palabra de Dios, ahí no lo está mandando al infierno, mientras hay vida y esperanza, ahora que si no quiere decir a Cristo, entonces siga ensuciando más, pero la puerta está abierta todavía, la puerta está abierta, es tiempo de trabajar, es tiempo de un evangelio, por todas las plataformas posibles, de salir a las calles, de ir al parque, de ir ahí, de ir a los chocicentes, de agradecer a los amigos, al compañero de trabajo, Cristo pronto viene. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale no hay sanidades, vamos y oramos porque no hay oración, porque no hemos vuelto a la gana para orar porque no doblamos rodillas pero cuando estamos enfrente del televisor vemos un programa tras otro pero luego con la sueño nos dormimos y no doblamos rodillas dice que todos los hebreos porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa sigan teniendo paciencia le dice el escritor porque van a seguir recibiendo todo lo que han recibido persecución van a seguir levantándose contra la iglesia pero tengan paciencia, la paciencia es necesaria que tremendo, en la iglesia actual, en el tiempo actual no tenemos paciencia, no tenemos paciencia, por eso le digo querido hermano usted que ha dicho ya no voy a congregarme más, ya no le voy a servir que en esa iglesia mucho hablan de Dios que en esa iglesia no hay amor que esa iglesia no visite el pastor a los miembros que esa iglesia no me muestre el amor Dios ha mostrado su amor por medio de su Hijo Jesucristo que ha muerto por nosotros merecemos el amor de Dios es suficiente a veces el pastor tiene mucho trabajo por lo tanto nosotros acerquémonos mire, en verdad esas son divinidades y porque llega la divinidad por nuestro descuido por no orar por no ayunar estoy enfermo por eso no voy a los ayunos véngase a orar aunque sea si en verdad la fe no le alcanza y va lluvia y tiene que tomarse la pastilla no hay problema, véngase ora aquí que a través de la oración va a recibir sanidad la paciencia nos es necesaria mucho a muchas veces nos volvemos pleitistas dentro de la congregación no tenemos paciencia tengamos paciencia queridos hermanos que feo se ve que miren los medios de las redes sociales estemos nosotros peleando entre nosotros mismos diciendo yo tengo la verdad yo soy el mejor nosotros somos los estritos nosotros tenemos la doctrina de Cristo todo el que ha recibido a Cristo Jesús y ha sido sellado con el don del Espíritu Santo se congregue donde se congregue pero si ha recibido a Cristo Jesús va a seguir la enseñanza de Cristo en los 66 libros 1189 capítulos 31.173 versículos apellense la palabra de Dios deje de decir donde yo me congrego no me prediquen así no hay no son tan estrictos no, no, no una sola enseñanza hay para los que hemos recibido a Cristo Jesús por lo tanto la paciencia nos es necesaria amén amén porque porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará este libro o carta de los hebreos fue escrito ya ha pasado dos mil años casi ahora está más cerca que cuando creímos un poquito y el que ha de venir vendrá no es tiempo de jugar no es tiempo de ponerme indeciso si sigo o no sigo trabajemos dentro de la obra de Dios oremos por eso no quieren seguir a Cristo oremos por los familiares oremos por los amigos para que vengan a Cristo Jesús porque pronto viene el Señor nos vamos con Cristo y el que ha de venir se queda y el que no ha recibido a Cristo Jesús se queda y el que esté murgurando dentro de la congregación se queda y el que sea tropiezo dentro de la congregación para los pequeñitos también se queda afirmémonos dentro de la obra de Dios mas el justo por fe vivirá y si retrocediere no agarrará mi alma el justo va a vivir por fe no porque si me visitan o no me visitan muchas veces no me visitan porque yo no doy amor porque yo soy el último que llego al culto y el primero que me voy no saludo a los hermanos les hago el saludo papá así de lejos y como voy a recibir si lo he sembrado dijo Jesús no hagáis lo que ustedes no quieren que los hombres hagan con ustedes entonces si nosotros queremos recibir amor demos amor si nosotros queremos que nos visiten visitemos los hermanos y si hay restricciones que por el virus no quieran recibir visitas pues doblemos rodillas y dígamosle Señor quítale piedras hermanos para que puedan recibir visitas para que dejen entrar oración a la casa y cuando nosotros tembremos eso vamos a recibir amor vamos a recibir el cariño de los hermanos vamos a recibir la llamada a los textos de los hermanos animarnos unos a los otros Cristo pronto viene el justo vivirá por fe por fe en Cristo Jesús si hemos recibido a Cristo Jesús no pongamos atención a palabras necias a palabras que nos van a detener porque vienen de Satanás muchas veces Satanás nos usa a nosotros y cuidadito con dejarnos usar de Satanás cuidadito analicemos lo que vamos a decir porque después tenemos que pedir perdón y eso es lo que más nos cuesta nos cuesta y decir hermano perdónenme la verdad que nos cuesta entonces analicemos lo que vamos a decir antes si retrocediere no agradará mi alma que tremendo mire cuando muchos han caído nos duele esa alma dime por dentro también tanto los que quedamos adentro como el que se va esa alma dime porque saben que si esta persona no regresa a Cristo donde le espera el castigo eterno pero termina pero nosotros no somos de los que retrocede para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma nosotros no somos de los que retrocedemos no porque seamos fuertes no porque seamos los mejores sino que vivimos por fe en Cristo Jesús porque nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús ni chambre ni falso ni nada que nos levante si nos tiran de la iglesia no hay problema nosotros seguimos a Cristo Jesús por lo tanto sigamos adelante entonces queda claro aquí le termina diciendo nosotros a ellos mismos que les dice porque si pecar no voluntariamente después de haber recibido un conocimiento la verdad ya nos queda más juicio por los pecados les dice nosotros no somos de los que retrocedemos nosotros somos de los que seguimos adelante y como les dije si alguien reconoce que ha salido y reconoce y viene un mirado delante de Dios Dios es misericordioso nosotros no le cerramos la puerta lo único que le decimos confía en su pecado afírmese como hombre valiente y dentro como mujer valiente dentro del evangelio y ya no le den lugar al enemigo ya no se ponga ahí a ponerle a prestar atención a aquellas palabras que lo edifican a aquellas palabras de desánimo ponga para ponga a su oído atento a las palabras que le anima querida iglesia de Cristo es tiempo de afirmarnos mansura y vis oh gloria a Jesús es tiempo de hablar de Cristo Jesús el frío se fue aquí en Nueva York hay que salir enfermedades no hay problema aunque en medio nos estamos bien vamos a evangelizar vamos a hablar que vengo a alcanzar el trabajo hay un lado de cansancio ¿por qué? porque a quien está cansado Dios le da descanso como dijo el hermano ayer que al descansar pues se va a ir con el Señor pero mientras estemos aquí trabajemos dentro de la obra de Dios por lo tanto esta es una advertencia para aquel que quiere jugar con el evangelio para aquel que quiere salirse no, no, no no se salga porque no hay retroceso y a los que se han caído les digo afírmense vengan a mi hijo de Jesús reconcílese con el Señor y siga firme dentro de la obra de Dios aquellos que tengan aquel pensamiento metido que ya no hay esperanza para ustedes porque así le enseñaron es que mire nosotros tenemos que leer la Biblia no dejarnos ir muchas veces perdón la expresión que le voy a decir pero muchas veces parecemos el orito que repetimos lo que el amo dice mire nosotros debemos de tener la Biblia y confirmar de la palabra de Dios de lo que el predicador dice por eso es importante estar atención para prestar atención para cuando usted diga amén usted está diciendo si así es con toda firmeza usted está confirmando que así es por lo tanto en esta hora el propósito primeramente para la iglesia de Cristo que estamos dentro es que sigamos firmes dentro del evangelio que no hay que retroceder porque no somos de los que retrocedemos si está en aflicción pide ayuda pidele al pastor pidele al hermano que ora bastante aquel que ayuna pidele a Dios y Dios le enviará la fuerza esta fuerza alcanzada y multiplica al que no tiene ninguna aquel que está a punto de irse no se vaya solo en Cristo hay vida eterna y usted querido amigo que me ha sintonizado en esta noche maravillosa si usted ha recibido ese deseo de recibir a Cristo ha sentido ese toque en su corazón y quiere vivir a Cristo Jesús hoy es la tarde la noche oportuna no hay problema que yo no lo conozca no hay problema que yo no lo pueda estar viendo visiblemente el Espíritu Santo lo está viendo y el Espíritu Santo está convenciendo de pecado y por lo tanto si usted quiere aceptar el Señor levante su mano derecha al cielo repite estas palabras conmigo Señor Jesús perdona mis pecados inscríbeme en el libro de la vida te recibo como mi único y suficiente salvador de mi alma si usted repite estas palabras conmigo dobre sus rodillas ahí donde está si no puede doblar rodillas en su mente ore y pidele perdón al Señor con sus propias palabras y nosotros cuando estemos en la oración vamos a pedir por usted y si usted querido amigo que ha estado en el Evangelio se quiere reconciliar venga pidele perdón al Señor reconcíguese con el Señor y busque un lugar donde congregarse mientras hay vida hay esperanza porque el que retrocede no agrada su alma adelante la orden del Señor vamos a luchar en la alabanza y después venimos con la oración gloria a Dios gloria a Dios tu tesorio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio gloria a Dios la palabra que has oído no la vayas a olvidar porque ella te llevará hasta el reino celestial yo ya me voy con Cristo me voy para donde hay paz de este mundo engañador no me acordaré jamás de este mundo engañador no me acordaré jamás porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe gloria a Dios por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida aleluya gloria a Dios aleluya 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 gloria a tu nombre Jehová la doctrina que has oído no es ni un nombre de verdad de este mundo que ha venido de la patria celestial yo ya me voy con Cristo me voy para donde hay paz de este mundo engañador no me acordaré jamás de este mundo engañador no me acordaré jamás si guardarés esta palabra En paz y en santidad El Señor te llevará A gozar con la eternidad Yo ya me voy con Cristo Me voy para donde hay paz De este mundo engañador No me acordaré jamás De este mundo engañador No me acordaré jamás Gloria al Señor Ya nos vamos con Cristo Ya nos vamos con Cristo Eso agrada mi alma Y la de todos los que queremos orar Vamos a entrar en la oración A los que están en sintonía Si quieren orar con nosotros Les voy a dar el nombre Por quienes vamos a estar orando Aunque yo sé que a veces No logramos recordar Pero más de algunos Usted se va a recordar Vamos a orar por algunos Que están hospitalizados Rosaura Parqueta Y Eliezer Méndez Vamos a orar por Fortaleza Por la familia Canales La familia Márquez La familia Moreira Y por sanidad Por Carolina Garay Iliana Fuentes Jeremías Méndez Luis Romero Cristino Argueta Blanca Zúñiga Marta Benítez Evelyn Martínez Isabel Contreras Ángel Reyes Y vamos a orar Por las embarazadas Aquí tenemos Cuatro hermanas Que están embarazadas Eran seis Pero todos ya salieron Una de ellas era mi esposa Y pues siguen cuatro más Solo aquí en el grupo de nosotros Pero en las demás congregaciones Hay más hermanas embarazadas Vamos a orar por ellas Y aquellas que no son cristianas También vamos a orar por ellas Así que en esta hora Les invito a dolar rodillas Si usted no puede dolar rodillas Ahí cierre sus oídos O en su mente O en su mente Juntamente con nosotros Padre nuestro Que estás en los cielos Que adoramos Que les decimos En esta noche maravillosa Por la oportunidad Que nos ha dado Señor De poder predicar Tu palabra Oh Dios Para animar Señor Antisalmado Para la fuerza Señor Alcanzado Para que tu palabra Corra Señor Para que tu palabra Haga efecto De aquel que necesita Señor Esas palabras de aliento Palabras de ánimo Señor Y amadame Que les decimos Que esta noche maravillosa Porque hay poder En tu nombre Hay poder En el santo del Señor Amadse En mi En esta noche maravillosa Señor Presente Talita De presiones Que tengo Señor En mis manos Y que dame presencia Señor Eterno Abra de tu mano Padre Escucha nuestra razón Conciernos Señor Y proclamamos Señor Sanidad Sobre ellos Mi Dios Que haceré Tu santo Espíritu Y tan Señor Señor Mi Dios Señor Y proclamamos Poderosamente En su ración Y que lo pate De Jesús Arrababa Estar Y un Y un Señor Por aquel Que les dieron En su corazón Que en el momento Del llamado Señor De todos los invitados Señores Que te abriendo Sanando todo el Señor Sanando todo el Señor Amán su vida y dicen en el nombre de Jesús Sanando Señor Aquellos que se han reconciliado a esto Yo lo presento delante de la presencia Hay poder en tu nombre En esta noche maravillosa Te pido Señor Por el decir la luz que está hospitalizado Mídanos ahora Arqueta oh Dios ahora los presento de ti no sé cuál sea la enfermedad estamos vitalizados Señor te le pido que no más tu madre por él y más sobre mí lo presento delante de ti a los hombres pero no puede dejar pero yo te pido por aquel que está postrado en el campo Señor que está buscando el camino Señor a los que están hospitalizados vivos todos por ellos y los que están en el campo y los que van a llevar a los que van a la iglesia han robado a los que van a ir a la iglesia obra maestra de la gloria con tu mano de sanidad para ti no hay nadie posible cualquiera que sea la enfermedad cualquiera que sea puro Señor tinta la inspección píjese tu voz en el nombre de su gracia yo te pido por esa Padre Señor que no te pido por la familia Canales Señor que no te pido por la familia Canales Señor para la familia Canales Señor para la familia Canales Señor que no te pido por la familia Canales para la familia Canales y para la familia Canales y para la familia Canales fortalecidos con su poder, oh, señora Márquez, yo te pido por la familia Márquez, Señor, mira la familia, fortaleza la familia Márquez, obra bendición, Señor, es la obra, Padre Celestial, es la obra, Padre Celestial, es la fortaleza que está en el corazón, fortalecido con la gloria, abra su vida, en el nombre de Jesús, te pido por la familia, obra en ellos, Padre, te pido por la familia Morelia, Padre, fortaleza por la familia Morelia, oh, Dios, y con vos de necesidad, Señor, amor, la fuerza, Señor, mi hijo, compro cañales con laолодaça, Señor, en todas las milas, en el nombre de Jesús, 24, levanta mis cauras, Señor, para que hagas lo imposible, quita siempre con los nombrales, que es el nombre de Jesús, y por V pick, y por V ad назвarnos en el propaneo, a parties y las 2 y las 2, en la lucha, se me forma de Per. en la reproduction, porque rotationando a Carolina Gall personalities, con tu mano sobre ella, Mi hermana Cristia Valencia, mi hermana Blanca, Señor, ahí que Arbolizante se canse con tu Santo Espíritu, mi Dios. Calabanza a ver si la mano se le va, en su poder, la vida, el Padre, 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 el Padre. Padre mío, el pasado por el ciudadano, señores, te pido la reclamación de Dios en el nombre de Jesús, te pido, por el lado de Jesús, la reclamación sobre los cielos, señores, que puede pasar por el médico de los míos, su pobre mi hermano Cristino, mi hermano Luis Padre, en el nombre de Jesús, mi hermana blanca, su vida Padre, diga Señor Eterno, que le tradice ese cáncer, aban su ribí, tú eres el Dios que es imposible, señores, en el nombre de Jesús, con tu mano, señores, aban su ribí, que el hermano pueda te explicar, Padre, ese testimonio grande, que tú vas a hacer en ella, Señor, y roba, aban su ribí, para que su familia puede venir a tus caminos, Señor, para que sus hijos puedan recibirte, aban su ribí, aban su ribí, aban su ribí, padre, te pido por mi hermana Marta Benítez, obre mi hermana Marta Benítez, con tu mano a su ribí, roba, aban su ribí, mi hermana Isabel Contra, Señor, aunque el rey es padre, con tu mano a su ribí, yo le digo, padre, no hay nada imposible, con tu mano a su ribí, con tu mano a su ribí, aban 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 su ribí los corazones, Señor. Aleluya, te pido por los tantos, Señor Amán, por todos los amigos que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por todos, Señor, seis dificultades, seis enfermedades, con tu mano de sanidad, sin problema, ayuda a resolver los problemas, Señor. En el nombre de Jesús, sin proceso, saca la anchura, Padre Celestial, un proceso para policía, un proceso con obligación, en el nombre de Jesús. Yo te pido que, hombre, Señor, pide esa ciudadanía, pide esa residencia, ese permiso de trabajo, Padre, pide esa reportación, en el nombre de Jesús, y probado a los sin raíces, avance, sobrevivir, en el nombre de Jesús, para que abren tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ahora te pido por la abenabilidad, y el pastor de la iglesia. Te pido por la hermana, Señor, el niño, te pido por sus cinco, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido por la abenabilidad, te pido por la abenabilidad, ahora y el nuestro la gloria. En el nombre de Jesús, y la abenabilidad, 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 Lord, Padre Santo, mi hermana Eva Padre Celial, en el nombre de Jesús que puedan salir en la lluvia que puedan salir bien, como mi Padre Mala como mi esposa Padre Celial que salió como bien, perdido por la esposa de mi hermano Samuel Reyes, Padre arrabada, bendice mi amigo mi hermano Samuel Reyes, Señor y robó la voz sin raíz y robó la voz sin raíz en tus manos los recomiendo, Padre Celial bendice a todos los hermanos de diferentes congregaciones a todos los hermanos de Cristo que conozco Señor a los que no conozco Señor en el nombre de Jesús bendice a los pastores, bendice a los evangelistas Señor bendice a los predicadores, oh Dios en el nombre de Jesús, libera las almas Padre Celial, Padre te pido Señor quita Señor toda presa escritual en nuestra vida bautízalo con tu espíritu santo bendice la iglesia de Cristo Padre te pido por este programa en la deamos en la nación Señor, lunes a lunes Padre Celial, te pido Señor por el día viernes Padre el camino del cielo, Padre Celial en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos te pido por todas las necesidades te pido por mi vida, por mi hogar, por mi cosa Señor por mis hijos Padre Celial en el nombre de Jesús, ponga mis manos en tus manos Señor que el doctor que va a ser la salud de Dios Señor que sea guiado Señor, yo por tus manos Señor Jesús, ponga el sueño Maestro de la gloria, en el nombre de Jesús mi alma te adora y te bendice a Dios gracias por la oportunidad de esta noche Señor que dice la iglesia de Cristo nos congregamos Señor, yo bacharón todos los tiemblos Señor, hembras y valores en el nombre de Jesús, gracias Padre gracias Hijo, gracias Espíritu Santo bien, es una bendición grande haber podido estar en este día con mis santas hermanas anunciando la palabra de Dios les esperamos el día viernes con el programa Camino al Cielo que estaremos en este lugar también trayendo palabras de Dios así que les invito a todos los lunes de siete y media a nueve nos podemos pasar pasarnos, sigamos adelante es la orden del Señor por lo demás hasta aquí mi participación Dios le bendiga, mi sepanas, nos vemos